¿Qué pasa Droners? ¡Video nuevo ya! Así es Droners Pues bueno, como lo podrán ver en el título del video El día de hoy les vamos a enseñar a volar correctamente un dron Si hacemos un recuento de nuestros videos El segundo, de hecho, precisamente trató de eso Entonces hicimos una comparativa Y pues la verdad es que si comparamos ese video a los de ahora La edición ha mejorado bastante Apenas estábamos empezando en ese entonces Y pues bueno, de lo que se trata este video El día de hoy es de mostrarles de nuevo Cómo se vuela un dron correctamente Pero de una manera más resumida Menos compleja, bueno, menos complicada, menos enredosa Exacto, bueno Y mucho más digerida para que todos ustedes lo puedan ver en una En un lapso de tiempo mucho menor Ya que el último video, ¿qué parece? Unos 20 minutos Son 20 de hecho Son 20 minutos, pues no conocen errores Exacto No se les va a quemar tanto tiempo Entonces va a ser muy rápido Va a ser muy resumido Es para que ustedes puedan ver cómo es este El manejo de los joysticks de una manera eficiente Para que su dron pueda tener un vuelo pues más óptimo Y que ustedes lo puedan disfrutar mucho más cada día Entonces este, yo creo que ya empezamos Vamos a ir afuera Vamos a salir Este, pues acompáñenos droners Vamos Para esto vamos a ocupar nuestro dron Zima Les vamos a mostrar ahorita En la parte donde va la batería Hay una tapa Esa la vamos a dejar abierta Para que ustedes puedan identificarla como referencia Esta es la parte de atrás del dron Entonces La dejamos abierta precisamente Para que ustedes puedan identificar Que siempre que vean esto Están viendo la parte trasera del dron Ahí está Entonces El stick izquierdo Es el que me va a ayudar a controlar la potencia del dron ¿Ya vieron? Esto es Ahí está Ahí damos Compensamos Y miren qué sucede Si yo giro el mismo dron El mismo este Stick izquierdo Eh Miren lo que pasa ¿Ya vieron? Habrá que calibrarle un poquito Que se está yendo mucho Ahí está Entonces miren lo que pasa Ahí está Eso es ¿Ya vieron? Ahora hacia el otro lado Miren lo que voy a hacer Eso es Ok Entonces ya tenemos identificado Que con el stick izquierdo Vamos a Dar altura O potencia Si vamos a graduar Vamos a bajar Subir Eso es Hacia arriba y hacia abajo ¿No? Si lo movemos hacia arriba y hacia abajo Si lo movemos a los costados El dron Va a hacer un giro Sobre su propio eje ¿Correcto? Ahora bien El stick derecho Nos va a funcionar Como un Eh Como un Timón Si yo Doy hacia la derecha El dron se va a desplazar Hacia la derecha Si yo doy hacia la izquierda El dron se va a desplazar Hacia la izquierda ¿Ya vieron? Eh Ahí está Si yo le doy hacia atrás El dron va a regresar Hacia mí Si le doy para adelante Se va a mover hacia adelante ¿Correcto? Esto es muy sencillo Lo que les habíamos comentado La idea cuando ustedes empiezan a volar Es que vuelen bajito ¿Por qué? Porque si en algún momento Ustedes necesitan hacer O efectuar Un Un aterrizaje de emergencia Si ustedes cortan la potencia Miren lo que pasa ¿Qué golpe pudo haber sufrido ahí el dron? Ninguno ¿Ya vieron? Ninguno Ahora bien Vámonos otra vez para arriba Imagínense Ahorita aquí es pasto ¿Verdad? Pero imagínense ustedes Obviamente la gravedad de una caída Sería pues Mayor Por ejemplo de esta altura ¿No? Si desde aquí se cayera el dron Entonces cuando ustedes están empezando Tienen que determinar un área Un área pequeña O bueno a lo mejor no tan pequeña Un área suficientemente espaciosa Para que Ustedes puedan empezar a practicar los movimientos Por ejemplo Ahí ustedes Como pueden ver Estoy tratando de Mantener el dron en un solo lugar Entonces Vamos a determinar nuestra zona ¿Qué les parece? Vamos a determinar Un área entre estos cuatro árboles Que están aquí Esa va a ser nuestra área Estos cuatro árboles que tenemos aquí Justamente que si tomamos en cuenta Esos cuatro lugares Como Como límites Tenemos que nuestro dron Está justamente en medio Entonces ¿Qué es lo que van a hacer ustedes Cuando estén aprendiendo? Van a tener el dron Van a tener el dron en un área Vamos a darle otra vez Vamos a darle otra vez Ejercicio así A esta altura Siempre manteniendo esta altura Muchachos Siempre No es necesario que le demos más altura Ahí está Eso es ¿Sí? Eso es Ahora recuerden Cuando ustedes están empezando Siempre 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 La parte trasera Que en este caso Es De este dron La tapa La parte donde está La tapa abierta La parte de atrás del dron Siempre tiene que estar viendo Hacia ustedes ¿Por qué? Porque si el dron se mueve Algo así Va a haber un conflicto Ahí De 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 razonamiento Cerebral ¿Por qué? Porque todo se invierte Si yo por ejemplo Fíjense Fíjense Desde la perspectiva que tenemos Si yo le doy hacia adelante Miren lo que va a hacer el dron Se va a venir hacia mí ¿Ya vieron? Si yo le doy hacia 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 Digamos hacia mí Se va a ir hacia atrás Todo es Todo se invierte Todo se vuelve Una Una Contra ¿Si? Entonces Ahí ya podemos Tirarlo Ahora bueno Como pudieron ver Ya van varias veces Que por distintas Este Circunstancias Se Cae el dron Pero Pues realmente No le ha pasado nada Porque hemos cuidado mucho La parte de la altura Lo que les estábamos diciendo Entonces Como pueden ver ustedes No ha sufrido Daño alguno ¿Si? Entonces Tienen que tener Ustedes en cuenta También eso ¿No? Ahorita una de las De las cuestiones Que hizo Que se cayera el dron Fue que agarró Una de las hojas secas Que ya están El mismo aire del dron La aventó hacia arriba La agarraron las hélices Y eso pues obviamente Me sacó de De Pues vamos a decir Del balance Que ya traía en el vuelo ¿Si? Entonces Ahorita voy a volver A volarlo Otro poquito Para que ustedes vean Otro tip Siempre tienen que tener Mientras el dron Este prendido Y el control También Su dedo pulgar Tiene que funcionar Como un seguro ¿Si? ¿Por qué? Porque que pasa Imagínense De repente Bajan el control Y con el mismo pantalón Dan un rozón Y pasa esto Entonces Se les va a ir el dron Sobre Lo primero Que encuentre Entonces Su pulgar Siempre tiene que estar Asegurando Este stick ¿Sale? Entonces vamos a darle Ahí otro poquito Para que vean Otra vez Vamos a hacer un repaso breve De los controles Stick Derecho Timón Adelante Atrás ¿Si? Derecha Izquierda Desplazamientos ¿Sale? Stick Izquierdo Potencia Por ende Altura Arriba Abajo ¿Ya vieron? Y Giro Sobre Propio eje ¿Ya vieron? Eso es Ahí está Sale Cuando nosotros Vamos a bajar Un dron Tiene que ser De la manera Más Suave Que podamos Hacerlo ¿Si? El dron No tiene que azotarse Para nada Entonces Vamos a ir Calculando la potencia Conforme vayamos Viendo el dron ¿Sale? Como va Bajando Vamos a ir compensando Para amortiguar el golpe Y el toque Tiene que ser Suave 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 ¿Ya vieron? Ahí ya ni se notó Voy bajando gradualmente La potencia ¿Si? Y listo ¿Por qué? Porque si yo en algún momento Cortara de tajo La potencia Como le hace mucha gente Sobre todo cuando está empezando Pasaría esto El dron azotaría Y eso no es lo que queremos Que suceda Nosotros lo que queremos Que suceda Es que el dron Pues nos dure Lo más que se pueda ¿Correcto? Entonces Obviamente Todos esos golpecitos Van dañando los drones Poco a poco Y entonces Pues no queremos Que en algún momento Tenga algún Daño Este Que impida Su Su funcionamiento ¿No? Al 100% Entonces Suavecito 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 Vayan compensando ustedes Suave Suave Y listo Ya que una vez Ya una vez Que el dron haya tocado Este El suelo La superficie Donde la quieran aterrizar Tienen que Desacelerar los motores ¿Si? Pero solamente Se apagan los motores Hasta que el dron Ya tocó Jamás 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 Se apagan los motores Cuando el dron Aún se encuentra En el aire Eso no se debe De hacer Éjele Éjele Épale Maestrazo Maestrazo Se me costó Bueno droners Recuerden Para llegar a hacer Estas hazañas Con el mismo dron Se necesita Un tiempo De práctica No es a la primera En realidad Y recuerden Las medidas De seguridad Siempre 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 Hay que volar Lejos Del alcance De los niños O lejos Del alcance De personas O incluso O de animalitos De las mascotes Exacto Siempre hay que tener Una visión 360 Para poder notar Alguna cosa No queremos Que se lastime nadie Ni que haya un accidente Bueno droners Hasta aquí Dejamos un video más Espero les haya gustado No se olviden De darle like A este video Compartirlo Darle click En la campanita De notificaciones E igual Aquí abajo Van a aparecer Todas nuestras redes sociales Para que ustedes Nos puedan seguir Para que puedan ver Algunas fotos Todo lo que vamos Haciendo el día a día Correcto En este video Nos enfocamos Mucho más En el control En como va a reaccionar El dron Con cada Comando que ustedes Ejecuten Desde el control Correcto Entonces practiquenlo mucho Esperamos que les haya sido Muy útil Nos estamos viendo Muy pronto Como dice el buen tona Por favor suscríbanse Muchísimas gracias Y nos estamos viendo En el siguiente video Hasta luego Peace